pisa en la abuela ha sido un video oh no 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 venga 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 ayúdeme 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 ay si ese no lo dejó nooo que mierda que mierda que mierda los marchalotos si venga 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 ay no devuélvete no tengo arma voy a ir a dar un poco me llegaron acá hay un poco me llegaron a me llegaron a me llegaron a me llegaron a no 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 Ese es lo de ahí, ¿no? Ahí viene un hijo de puta abajo No, el bicho Bueno, buena, buena, buena Ustedes acreditaron la dificultad, es más difícil que se van a ganar más buenos ahora que antes Es más difícil que se van a ganar más buenos ahora que antes, ¿sabes? No sabía No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Dónde? Van acá, van acá Era un malo Jajaja Muy avispado Y se dio al lado Usted se metió ahí Usted se metió ahí Y le empezó a disparar y le dijo que se toman un escudo O sea, se usó a la childa Espera, hombre Valdies, bobo Tiene ahora tu escopeta Oh, hermano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Varito! ¡No me cae todo! Yo tengo que caer todo también Los otros ¡Ah! ¿Cuántos kills yo con el Franco? ¡No, no, no! Estoy muy de moño, ¿no? Perfectamente nos lo podemos hacer ¡Uh! Espere Yo cubo acá un poquito Yo cubo acá un poquito Venga, yo me echo ese escudo gordo ¡Ave madre! ¿Nos podemos hacer el récord? Estamos a fuerzas del récord 5 y hacemos el récord No, llevamos 10 Sí, esa es ¿Por los de arriba? De arriba ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ave María, hombre! Ríame, 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 ríame Ríame, ríame, ríame Que yo le compré tu cosa con la rea ¡Está reviviendo! ¡Buena! ¡Belísima! ¡Belísima! Pásenlo ¡Uy! ¡La zona! ¡Zona! ¡Ágala! ¡Súa! 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 ¡Súa la montaña! 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 Ya, ya te voy a ver qué pasa ¡Ave, a los pavos! ¡Súa la montaña! ¡Súa la montaña! Ok, creo que le llegan a los otros ¡Bueno! Le volamos el... 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 la chimba ¡Súa la montaña! ¡Uf! ¡Los tumbé! ¡Los tumbé, Juanji! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ahí está! ¡Hombre! ¡Uf! ¡Aló! ¡Alo! ¡Aló! Ya estamos en el récord, ya hemos 25 Ay, ¿por qué me dijo eso, weón? Ahora me asusté con... Una Yo no sé, es tan raro No, 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 no No, 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 no... Llego dos, ¿no? Nos tocó goceita en la partida Uy, papi, tengo unas ganas de asegurar la partida Ey, denme el récord Ah, récord, récord, habemos récord, habemos récord Estamos 27 kills, muach Uff Ey Ay, leí Ay, me la creí mucho, me la creí mucho Me la creí mucho, papi No, 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 no lo ha matado, no lo ha matado Colóquela, colóquela, colóquela Mátelo, 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 mátelo Mátelo, mátelo Está escondido 14, 14 29, 29 kills, marica Ah, ah